Hola, muy buenos días, mi nombre es Juan Manuel Martínez y soy agricultor de Pedralba, provincia de Valencia, la comunidad valenciana, España. Y nos encontramos en un campo de tango, en el cual hoy estamos también recolectando, y aprovechamos que aquí estamos mirando como lo están haciendo, pues grabamos este vídeo. A ver, la tango. La tango es originaria de la Universidad de California. Fue una irradiación de unas yemas, que no quiero comentar más de dónde fueron las yemas sacadas, para no crear ningún tipo de malos entendidos, pero que se caracteriza a esta variedad porque no tiene semillas. Su polen es estéril, lo que hace que no se produzcan ningún tipo de semillas, ni hace semillas ellas mismas, ni tampoco polinizan a otras variedades de híbridos. Es un híbrido de origen desconocido, pero que esto está sacado de irradiaciones de yemas. El árbol le cuesta mucho hacer tamaño, la fruta, aunque tenga aquí tamaño, que se ve bastante buena, hay muy pocas por debajo de 50, que sería lo no comercial, pero que le cuesta hacer tamaño. Es muy productiva, todos los años hace demasiadas, hay que hacer clareos manuales en verano, para que tengan más tamaño, porque el problema que tiene esta variedad es que le cuesta hacer tamaño. En fin, es muy parecida a la nadorkot, la nadorkot es un poco más tardía, esta es más precoz, ahora mismo está más dulce que la nadorkot, y lo que tiene es ahora, pues, el índice de acidez está un poco alto. A medida que pasa su ciclo de recolección, al final de febrero y marzo, pues son auténticos caramelos para el paladar. Llega un momento en que la acidez es cero, y es lo que se suele decir, es una variedad que cuando no tiene nada de acidez, podemos decir que es una variedad tonta. Bueno, sería como si hubiese una gaseosa sin gas. Por nada, la producción es bastante buena, como podéis ver aquí. Está todo igual, está espectacular, un color rojizo que también le caracteriza, porque esta no es de color naranja, es más rojizo. Llegará hasta incluso tocar el suelo. Puedo ver aquí. También decir que esta es una variedad protegida, que la patente la tiene una empresa aquí en España, en colaboración con la Universidad de California. Tiene un club creado, pues que controla la producción, que no hayan plantaciones ilegales, y se paga un tanto por kilo para mantener ese club. Para hacer la plantación, pues también hace falta pagar unos royalties. Unos royalties que aquí no es por árbol, aquí es por hectárea. Y cada año van subiendo el precio de la hectárea. Aquí sí que uno puede plantar, porque sí que te dejan plantar en otras variedades protegidas. Está limitada su producción, porque no dejan plantar más árboles. Aquí, sin embargo, tú puedes plantar lo que quieras. El problema, que ahora puede estar en 25.000 euros la hectárea de plantación de tango. Entonces, la forma de limitar la producción también es esa. Subir el precio de los royalties. Y al final, pues la gente no planta. Los agricultores no dejan de invertir en algo que ya no es rentable. Y la producción se mantiene. ¿Qué más decir de esta variedad? Estamos ahora en el día 15 de enero. Día 15 de enero y ahora, pues es lo que he dicho antes. Estamos en el principio de su ciclo de recolección. Ahora, el índice de acidez está bastante altito. Entonces, para quien le gusten muy dulces, muy dulces, se tendrá que esperar un poco. Pero vamos, una auténtica explosión en su boca que te deja desinfectado de arriba a abajo. Y luego esto, dentro de 15 días o 20, son auténticos caramelos para el paladar. En fin, espero que os guste. Esto es un vídeo más de variedades que se cultivan aquí en Pedralba. Y nada, le deis a me gusta y podéis suscribiros sin ningún problema, que yo iré subiendo más vídeos. Yo lo agradecería que le dierais al me gusta, ¿vale? Vale, eso ha sido todo. Muchas gracias. Adiós.